El saludo para nuestros seguidores en redes sociales de Perla Visión. De inmediato un resumen de los hechos más relevantes ocurridos durante la semana en Cienfuegos. Y casi finalizando la semana, un hecho fue noticia. La autoridad reguladora de Cuba, CEDMED, autorizó el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus para los convalescientes de la COVID-19. Veamos los detalles. Cuando en el país más de 8 millones de habitantes poseen al menos una primera dosis, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprueba hoy el autorizó de emergencia para la vacuna cubana Soberana Plus en población convalescientes de COVID-19. Hemos aprobado la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus en convalescientes de COVID-19 mayores de 19 años, una vez analizada la información brindada por el Instituto Finlay de Vacuna, que nos permitió comprobar que esta intervención tiene una relación riesgo-beneficio favorable. Esta vacuna brinda un refuerzo a la inmunidad adquirida previamente por estos sujetos al sufrir la enfermedad y por tanto previene la reinfección que puedan tener en el desarrollo de toda la pandemia. El autorizó está sustentado en la seguridad y calidad comprobada de Soberana Plus como vacuna y como parte de los diferentes esquemas de inmunización implementados en el territorio. El autorizó de uso de emergencia que estamos emitiendo en el día de hoy se respalda en los ensayos clínicos conducidos por el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Hematología en colaboración con el CNSEC. Es bueno destacar que estos ensayos clínicos fueron inspeccionados con un cumplimiento de buenas prácticas clínicas. Soberana Plus representa la oportunidad de ampliar el nivel de cobertura alcanzado hasta el momento pues llega como un refuerzo de seguridad para quienes no pudieron completar el esquema de vacunación o ni siquiera llegaron a iniciarlo con el resto de las vacunas que se emplean en el país. En otro momento se supo que el inicio de la zafra en Cienfuegos es cuestión de dos meses en tanto se alistan los centrales para iniciar la molienda. El central Antonio Sánchez de Cienfuegos resulta el primero en cuanto a las reparaciones de su industria para esta etapa del año. A pesar de las afectaciones que ha tenido el país por el déficit de oxígeno, electrodos e importaciones fundamentales para la industria azucarera, este ingenio marca pautas en el territorio. Bueno, cogeo de botella tenemos todo lo que tenemos en plantas nacionales como son tres masas para moler, el cambio de un juego de cuchilla completo, que todo esto signifique eficiencia del ingenio y arma del ingenio. El laminado nos ha sido muy tenso a partir de que el país no lo tiene, el tema de electrodos especiales, rodamientos, juntas, pero el ingenio está en la mano y el ingenio sale. Un 40% lo encontramos un 35%, han tomado muchas alternativas con todo lo que tenemos aquí y los trabajadores han innovado mucho con tal de sacarlas fuera del ingenio. Las alternativas varían de acuerdo a las necesidades del ingenio para buscar mayor eficiencia durante la zafra. Es así que se reemplazan piezas y se rescatan maquinarias. La alternativa que nosotros buscamos primero que nada fue tratar de recuperar todas las piezas del ingenio, buscando la recuperación de tornillos, tratar de no utilizar la menor parte de piezas importadas. En eso estamos en lo que es el blindaje de las masas, recuperando las coronas también, que son piezas que llevan materia prima, que es importada del país, y ahorramos recursos en ese momento. A veces no damos el electrodo que haya, pero damos uno que es similar, que eso es lo que en la zafra tendríamos que darle arriba esa eficiencia en cada parada del molino, seguirle dando aspereza y aspereza y aspereza. Las inversiones llegan hasta las áreas de residuales y también a las calderas. Las calderas a partir de los años anteriores se ha hecho un grupo de inversiones y son de las calderas más listas que hay en Cuba, felicitados por las cubas. Y ya esta semana debe de darse el calor ya. Y al instarla para la zafra, tenemos otro cuello en la planta eléctrica que cambiamos un generador de 2,5 por uno de cuatro. Todo esto que el país está pidiendo de la eficiencia energética, pero hoy no tenemos la turbina de 4 megawatt. Y a partir de una reunión que tenemos mañana con Ascuba definirán la solución. Pero si no, con esa molemos. Pero la planta eléctrica está en la mano también. De esta manera, Antonio Sánchez sobresale en el territorio cienfueguero durante los preparativos de la molienda, así como en la innovación y rescate de su industria, resultado que favorece al sector y a los trabajadores de la empresa. En pantalla tradicional y redes sociales de Perla Visión, se supo que el miembro del Buro Político del Partido y Secretario de Organización y Política de Cuadro, Roberto Morales Ojeda, en compañía del miembro del Secretariado, José Ramón Montiagudo Ruiz, estuvieron en cienfuegos para dar continuidad a los acuerdos del VIII Congreso del Partido. Chequearon además el avance de los polos productivos en el territorio, así como conversaron con vecinos en el Consejo Popular de Reina. La ejemplaridad y el funcionamiento en la base centraron el debate. Nada puede ser ajeno al conocimiento y accionar del partido, dijo Morales Ojeda, quien se interesó por el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y el delito en el municipio de Cienfuegos, el impacto en las redes sociales de un trabajo político ideológico acertado, las consecuencias de la pandemia y la participación de la militancia en las intervenciones comunitarias. Esto es para movilizar, organizar y garantizar el papel que le corresponde al partido. Cuba gasta más de 2.000 millones de pesos en la compra de alimentos, cifra a reducir, como se debe incrementar la producción nacional en el polo agrícola horquita, con programas para el fomento de plátano y yuca e introducir frutales. Esta es la mejor respuesta que podemos dar a los acuerdos del Congreso. De manera concreta, es produciendo comida, es logrando bajar precios, es logrando satisfacer necesidades, es logrando que los mercados tengan todos los productos que seamos capaces de cultivar. Yo creo que ahí está el reto, porque a veces hablamos, bueno, hablamos del octavo Congreso, hablamos ideas, conceptos y directrices, pero esto es en concreto y nos toca a todos movilizar a los trabajadores, las estructuras del partido, las estructuras sindicales aquí de la empresa. ¿Cómo están saliendo ustedes salarialmente? De 3.500 a 4.000 pesos mensuales. ¿Están recibiendo de utilidad? Sí, sí. Trabaja mucho el tema de la hortaliza el fin de año, se está trabajando con intencionalidad los semilleros de tomate en los dos polos productivos para nosotros asegurar el tomate el fin de año a la población de Chinfuegos y de la capital que también tenemos responsabilidad con eso. Los dirigentes partidistas visitaron la fábrica de harina de yuca, una alternativa que agrega valor a la materia prima. La planta puede estar trabajando dos toneladas diarias de materia prima para lograr 760 kilogramos de harina que de ellos serían el 70% para el consumo humano y el 30% para el consumo animal. Esta harina para el consumo humano podemos estar utilizando para sustituir el 30% de la harina de trigo en la confección de panes y también de dulces como polvorón, etc. Roberto Morales Ojeda y José Ramón Monteagudo Ruiz se interesaron en las áreas de Juraguá por el sellaje de las plantaciones. Se les dijo no existir dificultades para cumplir con la campaña de siembra y tener en la tierra una seguridad de alimentos para el año 2022. En otra jornada de trabajo de Incienfuegos visitaron el Consejo Popular de Reina donde se acometen labores para el saneamiento ambiental, la mejora en el abasto de agua y de instalaciones sociales. ¿Y qué tú crees que lo que se está haciendo ayuda a resolver algunos problemas? ¿Cómo? Aquí han salido grandes futbolistas incluyendo mis hijos que en el 91, con 13 años fueron los primeros juegos de la ALBA que se hicieron allá en Venezuela y trajeron una medalla de oro. Mi CDR, Vanguardia Nacional toda la vida ahí lo mantenemos. Que dan las actividades claro, por de ahora como está la situación de la pandemia pero no se pasa por ninguna actividad. La recuperación de la escuela del barrio, áreas deportivas y el contacto con pobladores dejaron la impresión en los dirigentes del partido de una provincia que avanza y evidencia cuánto se puede hacer con la participación popular. Cerramos este contacto informativo con una nota cultural. La agrupación Rumbalai dedica un videoclip al aniversario 35 de la asociación Hermanos Saiz. Nos vemos la próxima semana para repasar qué ha ocurrido en Cienfuegos durante la semana. Rumbalai celebra en Cienfuegos las tres décadas y media que de creada cumplirá muy pronto la asociación Hermanos Saiz. Será el regreso de la emblemática agrupación al género audiovisual. Su última entrega publicada en el recién finalizado festival de la rumba Timbalaye 2021 data de alrededor de un año atrás. Ahora estamos celebrando el 35 aniversario de la asociación Hermanos Saiz y el día 30 pensamos hacer un video de un tema que vamos a hacer en homenaje a esta conmemoración que nos lo van a hacer en el teatro terreno. Será el regreso de la emblemática agrupación al género audiovisual. Su última entrega publicada en el recién finalizado festival de la rumba Timbalaye 2021 data de alrededor de un año atrás y se enmarca en un escenario signado ya por la COVID-19. Con 13 años de trayectoria artística Rumba Live rinde culto al género a través de la música y la danza. Mantener vivas las tradiciones culturales afrocubanas en un territorio de fuerte presencia rumbera a través de la historia eso persigue este grupo aglutinado bajo el criterio de rumba de cajón. Siempre existen tradición pues desde el puerto los portuarios eran los primeros rumberos que se estiran aquí en la provincia de Cienfuegos así se fue llegando a los barrios acá en Cienfuegos además de Rumba Live está Os Bailú está Os Bangoche está Os Chareo está Os Beniza un grupo de mujeres y Perla del Caribe también. Merecedor del premio Timbalaye 2013 Rumba Live representa con sus múltiples variantes de cantos y toques la más fresca continuidad de la rumba Cienfueguera. Cienfuegos Cienfuegos Migrad UI